El evento técnico del Fórum de Ciencia y Técnica se desarrolló en el bus Pedro de Céspedes. Han conformado ocho tribunales que representan todos los sectores del territorio, con importancia para todas las soluciones que se han dado en el municipio. Podemos hablar del programa alimentario, del sector educacional, de la prestación de servicios, la recuperación y fabricación de piezas y el transporte, que son soluciones que van en vía de aumentar la eficiencia en las entidades, de la sustitución de importaciones y que en el sector educacional hay el tema de pioneros, muy buenos los trabajos de los pioneritos, como ya es tradicional en el evento técnico y que esperamos ya los resultados de este evento para darlos a conocer en la plenaria municipal que será el día 22. El Fórum es una alternativa valiosa para los trabajadores cubanos en aras de sustituir importaciones y una respuesta digna para enfrentar el bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano. Humberto Arzuaga, en directo.